Para crear un documento de texto Abrimos un programa de herramienta de oficina, por ejemplo el LibreOffice. Elegimos el tipo de archivo que queremos crear, que en este caso es un documento de texto. Tipiamos nuestro texto. Cuando terminamos llevamos el cursor del mouse a la opción Archivo, en la barra de menú que se encuentra en la parte superior de la ventana. Clickeamos en Guardar. Elegimos la carpeta en la que queremos guardar nuestro documento. Ingresamos un nombre para el archivo que indique cuál es su contenido y seleccionamos Guardar. Ya está, hemos creado un documento de texto.